Vamos a presentar en esta ocasión una nueva propuesta cultural y en esta ocasión nos hemos sumado a un macro proyecto, a un ciclo de conciertos que está ofrecido por la Asociación Musical Joves de Boleros y que está girando o ha girado por toda Cantabria durante todo el verano, desde el mes de julio. Ha pasado por 10 municipios, comenzó en Suáces y tiene el cierre aquí en Torre la Vega, mañana, martes, 6 de septiembre a las 8 de la tarde, con una entrada libre y gratuita y nos vamos a situar en un espacio abierto como es el Auditorio en el Lucio Lázaro. La Asociación Musical de Joves de Boleros, sabemos que son 30 componentes, que se cantan en directo con instrumentos acústicos, con laudes, con bandurrias, con ukeleles. Yo creo que vamos a poder disfrutar de una gran variedad de temas, músicas de ayer, sonidos de hoy y los boleros de siempre. Por tanto, disfrutaremos y yo creo que vamos a poder todos tararear y cantar temas de jazz, pasando por las sabaneras y pasando por los boleros. Esta actuación yo creo que, en palabras de ellos, nos va a transmitir alegría, nos va a transmitir diversión, así que, bueno, pues quedáis todos invitados mañana a las 8 de la tarde en el Auditorio Lucio Lázaro. Ya sabéis, temas, música de ayer, sonidos de hoy y los boleros de siempre.